En el kilómetro 31 aproximadamente del centro de Urragua hacia Betulia, la tierra volvió a ceder. Esta vez parte de la banca de esta vía colapsó. El hecho pone en riesgo la movilidad, ya que es inestable la zona. Lo que quedó del pavimento está agrietado en algunos sectores. Hay socavamiento, incluso el agua que sale de esta obra se ha represado por parte de la estructura, los árboles y el terreno que terminaron cerca del afluente que corre por este lugar. El pasado 7 de agosto de 2022 se presentó una pérdida parcial de banca en la vía que conduce el municipio de Urragua con el municipio de Betulia en el sector del Brechón. En esto se evidenció socavación del terreno debido a unas aguas subterráneas que atraviesan el terreno, donde se afectó medio carril. Como tal, esta es una vía de segundo orden, la cual le corresponde a la gobernación de Antioquia. El mismo domingo, el 7 de agosto, en presencia del señor alcalde y la Secretaría de Planeación, se hizo visita técnica para verificar el punto y determinar cuáles eran las obras de mitigación que se van a realizar posteriormente junto con la gobernación. Además de esto, el día 8 de agosto, la gobernación realizó visita técnica para verificar el punto de afectación de la pérdida parcial de la banca. La circulación para los vehículos, especialmente de carga pesada, se ha vuelto peligrosa. Eso llevó esta semana a que se suspendiera el servicio de gas por varios días. El tramo afectado es considerable y realmente inestable. Sin embargo, ante las necesidades de viajar y transportar los alimentos y la carga, se deben asumir los riesgos. Cada uno de los hogares urraeños tuvieron la dificultad para despachar a sus niños, para despachar a los hombres y mujeres que salen cada día a laborar, porque no entendemos qué pasó con el gas. Especulaciones de que las condiciones de la vía no están en óptimas condiciones para que el carro transportador de este producto llegue al municipio. Quiero decirles con todo respeto, están garantizadas las condiciones de las vías del municipio para que puedan acceder con este recurso. Ya estamos gestionando con la gobernación para verificar cuáles son los estudios y los diseños y ya posteriormente la mitigación como tal que se le vaya a realizar a este punto crítico que tenemos en el sector. Desde el brechón hasta el casco urbano hay muchos problemas en la vía, baches, aguas que pasan por encima de la vía y que seguro van socavando y generando problemas en los terrenos cuando se filtran. Además, dos pérdidas de banca anteriores a la que ocurrió esta semana, eso en menos de tres kilómetros. Aún así, el municipio de Urrao, con apoyo de la gobernación, ha venido sacando los derrumbes, considerable en algunos casos, para mejorar la transitabilidad de hacer más segura la carretera.